Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. Hoy vamos a continuar con nuestro sistema drone y lo que vamos a hacer hoy es que nos dispare, y va a disparar algunos cañonazos. Lo habrán visto en el vídeo de prueba que pongo al principio de todos mis vídeos. Entonces para lograr hacer eso, vamos a abrir nuestro drone y vamos a hacer un custom event. Esto lo voy a bajar un poco más. Lo vamos a dejar más arriba y vamos a crear un nuevo custom event. Va a ser disparar. Ok, entonces vamos a llamar un line trace by channel. Para esto necesitamos un inicio y un final. Entonces, en este caso, voy a crear un... A ver, ¿cómo lo hacemos? Sí, desde el ojo quiero disparar, ¿cierto? Sí, para eso le hice el ojo. Entonces, esto se llama esfera. Voy a ponerle ojo. Ojo. Vamos a tomar el ojo. Jet actor location. No, es jet world location. Jet world location. Que será el inicio. Y al final, vamos a tomar el mismo jet world location. Multiplicado por un flotante. Convertimos a flotante esto. Y le vamos a dar un rango de 5000. Entonces, aquí vamos a ponerle que sea para la duración. Y disparar vamos a llamarlo en el momento que nos ve. Entonces, ah, de momento, para ver si, para tema de prueba lo voy a llamar aquí. Disparar. Entonces, ahí está disparando un rayo. Ok. Ya, está funcionando. Pero lo vamos a hacer en el... cuando él nos ve. Entonces, si él nos ve... Aquí. Vamos a darle a disparar. Ok. Me está disparando. De hecho, a ver. Este dice para la duración. Voy a ponerle para un fotograma. A ver si me ve. A ver si me ve. Ahí me veo. Dispare, pero él se... 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 bueno, vamos a ponerle permanente mejor. Permanente. Ahí está disparando permanentemente. Ahí dejó de verme. Y deja disparar. Esa línea quedó permanente ahí. Vamos a hacer que nos vea nuevamente. Ahí me veo. Ahí me veo. Y ya disparó. Ok. El problema está siendo que no lo está haciendo cada momento. Vamos a ponerle menos rango a este. Quizás unos 1500. Y... Esta posición. Devo location. Vamos a... sumarle. En el eje Z. Voy a ponerle menos... a ver. Componente de la cápsula está... A ver. ¿Cuántos tiene 1500? De altura. Vamos a ponerle aquí 200, por ejemplo. Menos 200. Esto. Entonces va a ser... del inicio. En el Z. Y esto también irá con este. Ok. Vamos a hacer que nos vea. A nos dispara. Vamos a bajarle más a este. Vamos a ponerle... a... 1000. No. Creo que unos 500. Vamos a ponerle los 500. Pero veo que el disparo no me lo peor que lo haga. Por eso no lo quería hacer aquí Lo voy a colocar aquí Disparar ¿Y por qué lo llamo aquí? ¿Para tuya? Este está bien Es el hilo Aquí No está disparando O está siendo muy bajo Esto Menos 200 vamos a ponerle Ok, sí Queda muy bajo Creo que ahí está bien Menos 200 Entonces cuando nos vea Nos dispara Menos 200 ¿Es esto? Vamos a ver si es que nos vea Nos ve, nos dispara Pero no está sacando Porque ya dibujó una vez No está siendo permanente todo esto Yo le dije que fuera permanente Y aquí le vamos a poner menos 1200 Haremos Menos 100 Y aquí estoy haciendo algunas pruebas Y aquí estoy haciendo algunas pruebas Y me di cuenta que lo mejor es dejarlo en 100 Pero no vamos a hacerlo con un line trace by channel No, lo vamos a eliminar Y vamos a llamar aquí un box Box trace by channel Ok Entonces le vamos a dar El inicio El inicio será De este jword location Más Obtener vector hacia delante Por 100 Ok Esto lo voy a borrar Entonces este será el final Ok El inicio y el final Y en half life Vamos a darle una vida de 50 Por ejemplo O tamaño en realidad De 50 En todos los ejes Entonces vamos a darle a play Y una vez que me vea Ahí estaría disparando Ahí me está viendo Y debería disparar Pero no se ve Porque no le puse Esto Vamos a ponerle Permanente Ok ¿Dónde está? Allá Vamos a esperar que se gire Aquí me veo Y ahí está disparando El problema Ok Ahí está disparando El problema Que dispara En otra dirección Ok Entonces El inicio sería esto A ver Vamos a hacerlo más fácil Vamos a hacerlo más fácil Voy a eliminar esto Esto también El inicio Irá desde el ojo del dron Cierto Y el final Va a ser Vamos a tomar Nuestro proyectar jugador Vamos a Que esto está en el PowerSensing Vamos a promoverlo A variable Ehm Con gusto variable Le pondré Jugador Y en bajo Ref De referencia Obviamente lo vamos a dejar aquí Esto irá acá Esto irá con esto Ok Y en este lado Jugador referencia Jugador referencia Entonces Vamos a llamar Get Actor Location Y será el final Ok Y este bot Le dijimos que era 50x50x50 Entonces Vamos a darle a play Ahí me está detectando Y me dispara ¿Ves? Ok Vamos a ponerle Este Ninguno Ya sabemos que No está detectando En el momento Indicado Entonces Aquí vamos a Bomper El resultado De golpe Ok Ahora vamos A hacer nuestra bala Entonces Vamos a crear Un class De tipo actor Le pondré Cohete No sé si es O misil Misil Cierto Vamos a poner Misil Ok Entonces Para agregar Nuestro misil Voy a ir a Epic Game En la parte biblioteca Aquí tengo Tengo pack De armas Así que Voy a elegir Creo que Este Bueno Aquí tiene misil Esto voy a estar utilizando Entonces Agregar al proyecto En este caso Mi proyecto es IA Solamente está para la versión 4.27 Pero le podemos Decir Mostrar todos los proyectos Y en el que estoy utilizando Y en el que estoy utilizando Este IA Unreal Así que Dice que Seleccione una versión Anterior En este caso La única versión Más próxima A la que nos sirve Es la 4.27 Así que Dijo 4.27 Al llegar al proyecto Voy a volver a mi proyecto Esperar Que se cargue Ya se cargó Entonces Voy a ir a Contenido Voy a abrir Antes de Voy a abrir El 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 Misil Vamos a agregar Aquí un componente De Malla estática Le pondré Modelo Misil Y lo voy a llevar Donde está default Es en Boot Ok Lo dejo ahí Ahora Vamos a ir a buscar Ese misil Entonces Aquí tengo No Eh Aquí está La carpeta Pick off Aquí están las armas Y aquí Está el cohete Ok Es static mesh Así que Es el que necesito Así Lo ingresamos aquí Ok Viene con sus material Y todo Bien Ahora voy a agregar Un componente De Partículas Ok Tenemos dos El sistema Niácara Y el Cascada Particle System Voy a agregar El cascada Porque Aquí En la carpeta De armas Tenemos Este Fx Y tenemos Solamente Partículas No es No es Cascada Ok Así que Voy a estar Eligiendo O sea No es niagra Es Sistema de partículas Para este caso Sería Creo que es este Pero no No se me está viendo Todos los materiales Esto tengo que Bueno Luego Lo vamos a hacer Compatible No se preocupe Voy a agregar Aquí Un radial Una fuerza radial Se llama Componente De fuerza radial Ok Este va a ser El radio Cuando explote Para que salten Los personajes Y También vamos a agregar Un componente Proyectil Vamos a escribir Aquí Proyectil Componente Movimiento Proyectil Ok Ok Entonces En radial force Vamos a poner Aquí un radio De 600 Impulsar cambio De velocidad También lo voy a marcar Ok Luego vamos a ir jugando Con este valor Si es que es mucho O es poco Y en el proyectil Vamos a ponerle Velocidad inicial 1100 Velocidad máxima 1100 Y la velocidad Sigue a la rotación También la vamos a activar Ok Eso es para que siempre Siga al modelo estático Es decir que Si gira Este Este coso También La Como se llama La fuerza Del proyectil No sea Izquierda Derecha Solamente sea En una sola dirección La otra Que vamos a A poner Es la escala De gravedad En cero Para que no baje mucho Que más Aquí Esto vamos a activarlo Is homie Project type Y Pues Ok Aquí Esta es la parte De la rotación Del cohete Es decir que Cuando salga Pues siempre Se esté rotando ¿No? Entonces Para hacer eso Vamos a darle Aquí un porcentaje Vamos a darle Mil De rotación Igual vamos a ir jugando Con eso Ok Vamos a ir al gráfico Del evento Voy a tomar aquí El modelo Misil Clic derecho Agregar evento Componente Hit Ok Engolpear Bien Vamos a tomar Nuestro radial force Force Y vamos a llamar Aquí Force Impulso de fuego Vamos a llamar Emitter A ver Eh Niágara No Eh Particle Porque no tengo Uno de Ajusta el miembro No No Spawn Emite a location Generar emisor En ubicación Esto de aquí Ok Y aquí vamos a poner La explosión Entonces La localización La vamos a tomar De Hit Bomper Resultado de golpe Voy a tomar Localización Y la Ingreso ahí Y ahora Vamos a Spawn Zone No Zone Add location Vamos a elegir La explosión Aquí La podemos Reproducir Haciendo Clim Estos sonidos Vienen con El sistema De armas Voy a colocar Este Y la localización Va a ser La misma De acá Ok Y luego Destroy Acton Destroy Acton Vamos a Compilar Guardar Vamos a Volver A nuestro BP Drone Y en este Punto Estamos Disparando Disparo Disparo De este Hitactor Vamos a llamar Aquí Un Spawn Spawn Actor Actor Generator De este Clase Va a ser El Misil BP Misil Ok Ahm Entonces Entonces En Spawn Transform Vamos a Hacer Un Split Stray Spin Y Impact Point Irá Con Esto Ok Bien Vamos A Play Ahí Está Ahí Me Está Disparando El BP Misil La Partícula No Está Siendo Proyectada Porque No Se No Se Porque No Se Ve Así Que Voy A Elegir Otra Esta La Voy A Dejar Como Explosión Creo Que Se Me Hace Mucho Más En Este Lado Ahora Voy A Elegir Este Mejor Y Aquí Lo Vamos A Cambiar Vamos Ok Lo que Podríamos Hacer Cuando Genere Ese Daño Es Llamar Al Rack Ver No De Este BPI Misil Estoy Generando Este Impulso De Fuego Ok Entonces Aquí Otra Actor Vamos a Llamar A Nuestro Jugador Jugador Hacemos Hacemos Esto Y Enseguida De Esto Voy a Llamar Start Rack Rack Iniciar Rack Rack Ok Ok Ahí Nos Hacemos Llamar Siempre Nos Hacemos El Problema Es que Nos Lo Deja Tranquilo Entonces Hay que Hacer Que Pues Que El Disparo No Sea Tan Un Poco Más Lento No Esto Ya Está Funcionando Esto Voy Acer Las Partículas Y Ok Pero yo creo que ya lo tendríamos el efecto De hecho En el Drone Voy a quitar También Esta Visibilidad Para que no se vea el rayo Ok Y me disparó Me sigue viendo Si me levanta Ok Voy a intentar Escaparlo Ok Tal vez Ese rayo Llegué El del misil Esto le vamos a poner Que dispare No de inmediato Entonces Antes de generar Todo esto El juego Va a ser Aquí Sigue aquí Vamos a hacer La parte Del disparo Creo que aquí En el Drone Sería mejor Disparar Disparar Ok Cuando Espanea Esto Vamos a Darle aquí Un esperar O Retrigerable Mejor De Dos segundos De disparo En disparo Entonces Ahí me vio No estoy Disparando Tal vez Es Un esperar Vamos a ponerle Un segundo Nada más Ok Se demora Se demora Un segundo Ahí está Disparando Ok Este Esto va a ser Menos 0.5 Quizás Si se fijan Como que rebota Está rebotando Cuando dispara Y se va A otro lado Ahí me dio A mi Voy a ponerle En menos Vamos a ponerle En 0.2 Quizás 0.2 Y además Quiero Aparte de Espanear Esto En secuencia Voy a Espanear Un sonido Entonces Aquí En el misil Estoy espaneando Un sonido Voy a buscar Este sonido Con la lupa Y se lo voy a ingresar Bueno En realidad Voy a copiar Esto Control C Control V Y La localización Va a ser Esta Mismo Granada Granada Launch A ver ¿Cuál es Ese sonido Este? Si Pero No quiero Así Si 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 Voy a elegir Este Ir aquí Granada Eso Ok Esto se me Dispara Y solo Si me da Pues Suena La explosión Ok Ahí está Bien ¿Qué más Falta? Ah bueno Este Demora Reaccionable Ya Con el patrullar No me está Resultando Tal vez Dos segundos ¿Por qué no está Volviendo? O sea Si que vuelve Aquí no me dio A su patrullaje Ah Que lo había Soltado Voy a ponerle Más rango Porque como son Misiles El dron Debería Acercarse En Más rango Así Así que En La parte De A ver Ya estaba llamando El rango Aquí Z5000 Si Muy bien Aquí 500 Vamos a ponerle 800 Vale Ahí se Me sigue Disparando Hasta Todavía Estoy En su rango Digamos Aquí Creo Que Desaparecí Nos Desapareció Él Si Se Pregunta Que Desapareció Porque La Fuerza Radial También Dio Con Él Por Eso Saltó Lejos Ok Como Lo Vamos Rápido Lo Otro Que Vamos A Hacer También Me estoy Dando Cuento Que El Paus Sensing Lo Puse En 45 Vamos A Darle Más Más Un 80 Quizás O Quizás En 90 Debería Estar Bien Vamos A Ponerle 80 Aquí Ya Me Bien Bien Amigo Lo Vamos A Dejar Por Aquí En El Siguiente Capítulo Vamos A Hacer Que Nos Mate Y Que Cuando Deteste Que Estamos Muertos Siga Su Patrullaje Ok Así Que Nada Espero Que Le Siga 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 Gracias por ver el video.